hola hola cómo están buenas noches hace tiempo que no nos vemos aquí en este canal pero ya nos veremos nuevamente así que vamos acá a un gameplay nuevo vamos a pelear dos personajes fuertes gojito gojito versus voy a subir porque este personaje que voy a hacer son fuertes así que así que vamos con el gameplay vejita pero no me ganarás porque yo soy más fuerte bueno viene la pantalla de presentación de los personajes ahora sí vamos a pelear ¿Dónde estás? Bueno, si no saben que otro es un uso para jugar Bueno, si no saben, esto es un celular Android En un celular específico es una gama alta de la marca Xiaomi Es un Mi 9T Pro Es un Night Dragon 855 Así que es un buen rendimiento que les recomiendo El día de hoy sigue valiendo la pena Tiene 2 años de salida Y me da un buen rendimiento Yo siempre tengo los tres mil sonidos que son buenos Así que vamos a ver que son buenos Oh, sí Tom Lo he ido, no se corta la voz Todo está perfectamente Oh, sí No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no cuando tengo una PC, cuando tengo una PC se lo jode que voy a subir videos más seguido pero que no tengo el trabajo, lo único que no hay dinero para comprarme una PC así que, ya solo los dientes eran de a partir de mi celular Android y si tiene alguna pregunta, me la dejen acá en los comentarios a ver, a ver, a ver, se lo digo, te cuento a ver, a ver, a verIR a ver, a ver, a ver, a ver Abril a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ooo, hijoputa m-m-m-m-m m-m-m-m Para acabar contigo Uy, está bien Está bien Les mostraré de lo que soy capaz Y de que sos capaz Androide Muy bonito Así nos va a superarte porque Eres muy pequeño Y no es que no es Charo, como, como Como que agarra No, porque no es de agarrar Oh, papá Me hace sudar No, hijo de puta Por todo sin regreso Oh, hija Contra Z Pega a ese Uy, detenemos, detenemos, detenemos Qué vergüenza Lo tenemos donde lo queremos Uy, uy, niño Se lo estipó Hijo puta No 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 te confíes No seas como Bellito Se supone que tú eres más serio Que Bellito No, a mí me va a dejar sin aire Vamos Y Vamos Agárralo Toma Que se vicio a mi niño Que programa alta Snapdragon 855 Y escucharon como se trataron No era lo que esperaba Eres un debilucho Yo gano Ni porque tuvieran dos personajes contra uno Yo soy el mejor Carajo Me despido Fuerte saludo Adiós Xiaomi